Quieren desafiar al viento, piensan soportar los tiempos y apenas cambiar. Tienen que entender su historia, tienen que tener memoria y un tilde olvidar. De pie en la tempestad, de frente al verdabal, sujetan sus manos como jamantes. En la tormenta buscarán abrazarse. Lluvia y niebla, y habrá luz. Día afuera y líquida luz, que arrastre hacia el abismo la inquietud del mañana. Quieren ver crecer el árbol, piensan florecer besando y apenas cambiar. Tienen que estudiar sus ojos, tienen que aprender sus rostros y un tilde olvidar. Con nada que perder, con todo por ganar. Sujetan sus manos como jamantes. En la tormenta buscarán abrazarse. Lluvia y niebla, y habrá luz de los rayos más puros de luz. Que arrastre hacia el abismo la inquietud del mañana. Y habrá luz, que arrastre hacia el abismo la inquietud del mañana. Que arrastre hacia el abismo la inquietud del mañana.